Buenas noches. Los mineros asturianos están muy, muy cerca de Yulen. Van a ver la imagen en directo de la entrada del pozo. Los mineros se están turnando de dos en dos desde hace algo más de tres horas allí abajo, a 63 metros de profundidad. Allí están luchando contra el terreno, están picando a mano para llegar hasta el pequeño cuanto antes. Y este es el momento en el que entraban los dos primeros mineros. Era poco antes de las seis de la tarde. Han bajado hasta la profundidad de la montaña y desde entonces se han dado ya tres relevos. Por fin, por fin ya están allá abajo después de días en los que se han sucedido las complicaciones. La última se producía cuando al bajar la jaula con los mineros se han encontrado con otro saliente dentro de la galería vertical. Pero han podido continuar. Vamos hasta allí. Victoria Garnau. Sí, es la última pequeña traba antes de empezar a trabajar. Esa jaula de metal por la que tenían que bajar los mineros tropezaba con un saliente en los últimos metros del tubo. Pero lo han solucionado rápidamente y sobre las seis menos cuarto de la tarde recibíamos la confirmación oficial. La primera pareja de mineros estaba descendiendo al pozo vertical para iniciar el rescate a estas horas. Ya se han hecho tres relevos. Parece que avanzan sin problemas. Y por si hubiera algún tipo de dificultad, fuera en la zona cero del pozo les acompañan diez guardias civiles y ocho mineros para garantizar su seguridad. Equipados y ya dispuestos para trabajar, los dos primeros mineros se metían dentro de la jaula para descender por primera vez en torno a las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde. Momentos emotivos para todos ellos. Ha sido un ambiente muy, muy, muy emotivo. Estarán con unas ganas tremendas de llegar a él. Una hora y diez minutos después salían a la superficie. Las luces de sus frontales revelaban sus movimientos. Han tenido la oportunidad de empezar a cavar la galería horizontal y de comprobar la dureza del material al que se enfrentan. A las siete y media ha sido el turno de su relevo. Otros dos mineros accedían al pozo después de que los bomberos solucionaran un problema con los tubos del sistema de ventilación de doble flujo. El que les permite respirar a más de sesenta metros de profundidad. Pero los mineros no están solos. Están amparados por diez guardias civiles. Ocho de ellos especialistas en montaña y otros dos en actividades subacuáticas. Esta fase de la operación de rescate es decisiva. Por eso los mineros han solicitado previamente un georradar que les guiara a la hora de cavar. Necesitaban que la ventana del encamisado estuviera orientada hacia el pozo donde está Yulen. El trabajo de los ocho asturianos es determinante. Pero bajo tierra no cuentan las horas.